Paz Paz, para hacer negocios en paz, para usar al mundo en paz, comprando países en paz, y con la conciencia limpia y en paz, vestir a la moda en paz, derrochar dinero en paz, ver los noticieros en paz, y pasear tranquilo por la ciudad. Paz 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 Romana Paz 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 del fuerte Paz 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 de la deuda eterna en paz De esta edad media en paz Ver al indio varia en paz Y los miserables se queden en su lugar Las transnacionales dan paz Y los dictadores dan paz Hasta Beli se Gupi de paz Pues así es más fácil poder controlar Paz, paz romana Paz, paz del fuerte Paz, paz que daña Paz de la muerte, del pasado, del futuro, del presente Paz, paz que daña Paz, paz que daña Paz, paz que daña Paz, paz que daña